¡Hola amigos de TechCetera! Hoy vamos a hablar de otro Dimensity, pero este es una gama un poco más alta. Alex, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco quién eres y qué haces en MediaTek. Hola Felipe, un gusto estar contigo hoy. Mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de desarrollo de negocios para MediaTek. En Colombia y Centroamérica. Bueno, y estamos hablando ya de una serie de Dimensity 8100. Cuéntanos un poco qué ventajas trae, porque yo veo un montón de números y especificaciones súper interesantes. Pues mira, yo creo que este Dimensity 8100 para MediaTek en la región significa un parteaguas, básicamente. Es decir, un antes y un después. ¿Y por qué? Bueno, MediaTek, como sabes, ha venido creciendo mucho. Tenemos muy buenos números de shares, somos número uno en la región a nivel de volumen. Pero creo que los consumidores especialmente estaban esperando como ese pasito extra casi siempre que hablábamos con diferentes medios y con diferentes consumidores. Nos decían, oye, pero ¿cuándo va a llegar el equipo de más alta gama a Latinoamérica? Y justamente creo que esta serie Dimensity 8000 y en específico este Dimensity 8100 responde a esto. Es un equipo de gama alta y ¿cómo sé yo qué es un equipo de gama alta o cómo sé yo qué es un chipset de gama alta? Varias cosas lo clasifican así, pero creo que la primera es el proceso de fabricación. Es un proceso de fabricación de 5 nanómetros, así que tiene compuertas muy pequeñas. Esto significa que tiene cientos de miles más de transistores que un procesador de series más básicas o sencillas. ¿Y eso en qué se traduce para el usuario? Bueno, eso se traduce en que teléfono casi siempre piensan que tiene un procesador. Este procesador no es solo uno, en realidad es un chipset que tiene varios procesadores. Estos son procesadores de cámara, de inteligencia artificial, de CPU, de GPU, de conectividad, de modem. Y con todos estos hace que el comportamiento del teléfono sea mucho más elevado de lo que puede encontrar en una gama más baja. Y segundo, que la experiencia para el consumidor sea de total potencia y consumo en batería. Es increíble, pero entre menos nanómetros tiene el equipo y más procesadores, menos consumo de batería tiene. Alguien pensaría que es un poco ilógico que entre más personas metas al camión, pues menos gasolina consuma. Pero aquí funciona exactamente así. Estamos teniendo una mucha mejor experiencia con este Diamond City 8100. Bueno, y yo veo un número que me llama muchísimo la atención y es ImagicQ 780. ¿De qué se trata? Porque ya hemos hablado antes de ImagicQ, pero ya con apellido incorporado no. Sí, ImagicQ se refiere justamente a toda la parte de fotografía. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con este tema de ImagicQ y qué es el 780? ImagicQ es justo la tecnología que utiliza MediaTek para el apartado de fotografías. ¿Por qué tiene nombre ImagicQ y apellido 780? Bueno, lo que hicimos en este ImagicQ 780 fue incluir varios algoritmos extra que ayudan a que el tema de la fotografía sea totalmente descomunal, por decirlo así. Y creo que el más interesante y una de las formas de ver qué tan bueno es un teléfono en fotografías son las fotografías nocturnas. Entonces, casi siempre que tienes un teléfono de gama media o de gama baja, pues en las fotos diurnas, por decirlo así, tiene un buen desempeño, un desempeño adecuado. Pero el reto realmente viene cuando hay muy poca luz. Al final del día, la fotografía se refiere a eso, a capturar luz y entre mejor sea el teléfono, pues más luz va a capturar, incluso cuando hay muy poca, como en la noche. Entonces, ImagicQ 780 se refiere a esto, que gracias a la tecnología que trae de inteligencia artificial y toda la cantidad de luz que puede capturar y las imágenes que puede sobreponer, vamos a tener temas como mucho mejor video en las noches, no solo, como digo, fotografía, sino también video. Vamos a tener mucha resolución cuando tengamos imágenes y movimientos. De hecho, tenemos una función que es Motion and Blue, que detecta el movimiento y va siguiendo a la persona sin que se pierda los rasgos distintivos o la calidad que hay en la fotografía de la imagen del foco que tenemos. Entonces, este 780 realmente era marcar un antes y un después también en el apartado de fotografías. Bueno, y hay otro 780 por ahí, ¿no? Miravision 780. Nuevamente ese apellido 780, ¿qué? Pues van muy de la mano. Mira que justo en el tema de Miravision es justo toda la parte que tiene que ver con pantalla y lo que se puede hacer a nivel gráfico e imagen. Algo que tiene bien interesante este equipo es que podemos tener tasas de abarrido que llegan hasta los 168 Hz. Yo sé que la gente está acostumbrada a decir, ah, son 120 Hz, son 90 Hz. No, este equipo tiene la capacidad de llegar hasta el tope, que es lo que permite dar el chip. Y con el hardware adecuado llegamos a ese tope. De hecho, hay una marca que ya llega a ese tope y llega a lograr ese abarrido a través de nuestro chipset. Y esto es lo que logra justamente este Miravision en su versión 780. Es decir, igual que en el tema de fotografías, que en ese caso deberá capturar más luz cuando hay muy poca luz, aquí es explotar al máximo la pantalla y que la experiencia visual para streaming, para videoconferencia, para videojuegos, pues llegue al tope y eso es justamente lo que permite esta parte de Miravision. El santo grial de los gamers. Ya hemos pasado los 120 Hz, ya estamos hablando de una tasa mucho más alta. Pero bueno, ahora, hablamos de otra cosa que es muy importante, pero la mayoría de gente no entiende bien, que es la APU. Y esta también tiene un apellido, ¿no? 580. ¿Qué es eso? Pues mira, el APU es la traducción de Artificial Intelligence Processing Unit. Entonces, básicamente un procesador para inteligencia artificial, simple como eso. ¿Por qué para nosotros es importante el procesador de inteligencia artificial? Hace unos años atrás, cuando veíamos los primeros pininos de inteligencia artificial, veíamos que tu teléfono identificaba si había un objeto, una persona, tu mascota. Eso era como la primera versión de inteligencia artificial y lo que se vio hace unos años. Pero hoy en día la inteligencia artificial tiene varios elementos. De hecho, no solamente se incluye un procesador, sino que se incluyen varios núcleos de inteligencia artificial. Esto como con qué se come o para qué me sirve como usuario. La inteligencia artificial es bien compleja, pero tiene varios procesos internos. Uno es aprendizaje rápido y otro es el aprendizaje como continuo, por decirlo así. Aprendizaje rápido es que yo tengo que tomar decisiones muy rápidas cuando prendo mi teléfono o aplico algo y el teléfono tiene que ajustarse muy, muy, muy rápido. Y el continuo es que de todas las rutinas que yo hago todos los días, básicamente va aprendiendo. Nuestro APU, nuestro procesador de inteligencia artificial, funciona para las dos cosas. Entonces, no solamente un tema de que, ah, pues aprendo de que si tomo fotografías en la noche y lo ajustando, no. Aquí desde el primer instante que prendes el teléfono, él va aprendiendo de, ok, el usuario hizo esto, entonces vamos a reaccionar así, vamos a apagar algunos núcleos para que no consuma tanta batería, vamos a configurar de esta manera el modem para que tenga la mejor conectividad. Es muy rápido aprendiendo y es algo que, de hecho, es sello distintivo de la casa de MediaTek. Como hemos dicho en otras ocasiones, MediaTek no solo colabora en smartphones, sino también con dispositivos como Alexa, por ejemplo, donde utilizamos este tema de inteligencia artificial para muchas cosas. Entonces, todo lo que hemos aprendido lo estamos retomando en este DM7-8100 durante años que ya lo hemos trabajado y ya tenemos este procesador dedicado a inteligencia artificial que va a hacer que la experiencia sea aún mejor. Genial. Y ahora estamos hablando también de un modem un poco más avanzado, ¿no? 3 GPP Release 16 5G. ¿Qué cambia? Pues mira, justo este modem 3 GPP Release 16, ya los modems actualmente, pues lo hemos visto, pues ya estamos en la era del 5G, ¿no? Entonces, todos pensarían que con que sea 5G es suficiente, pero en realidad no. El 5G tiene muchas variantes. Y hay muchas formas de configurarse o conectarse más bien a la red 5G. Algunas personas pueden utilizar la red 5G y llegar a, no lo sé, 300 megabits. Otros con otra configuración fácilmente podrían llegar a un giga o a más. Entonces, lo que logramos en este nuevo modem es que tengamos el tope de velocidad. Es decir, que las configuraciones que da la red, pues tengan esa velocidad, que sea al máximo y que se aproveche al máximo también todo el tema de recursos de la red. Pero alguien me va a decir, bueno, pero tú me estás hablando de 5G y en Colombia, ¿cuándo voy a ver el 5G? Entonces, ¿para qué hablamos de 5G? No solo hablemos de 5G, sino hablemos de conectividad. En realidad, el modem tiene muchas ventajas. Una es conectarse a 5G y, como digo, pues cuando tengamos red 5G, de hecho, by the way, ha evolucionado tan rápido el 5G que nosotros somos muy despensadores en que muy pronto en Colombia, en los próximos trimestres, ya vamos a tener 5G arriba. Esperemos que sí. Dios te oiga. Dios nos oiga a todos. Yo también lo quiero. Y no por un tema de que nosotros vendamos tecnología 5G, sino que realmente es una necesidad para el mercado, y no solo para usuarios, sino para pymes, para muchas cosas. Pero bueno, diciendo esto, lo importante es que tengamos muy buena conectividad. O sea, ¿cómo logramos una buena conectividad con un muy buen modem? ¿Qué es un muy buen modem? No solo es 5G, también es que tenga Wi-Fi 6E, en este caso, es decir, que es un teléfono totalmente compatible con este estándar de Wi-Fi 6, disponible en doble banda, que soporta tecnologías mesh, que también puede utilizar Bluetooth 5.2, que tiene diferentes canales de audio. Entonces, al final del día, el paquete que a mí me da de conectividad, no solo porque tenga 5G, cuando lo tenga buenísimo, pero mientras llega a 5G, saco provecho de lo que tengo de Wi-Fi, de lo que tengo de Bluetooth, de lo que tengo, de todo el tipo de conectividad que puedo tener. Alex, aquí tengo que preguntar, o sea, hay una duda que me asalta, y es, ¿estoy viendo bien o es un error? Pero hablan de Bluetooth 5.3, o sea, de un estándar ultra nuevo. Sí, de hecho, soportamos Bluetooth 5.3 en este release. La mayoría de los equipos hoy en día están entre 5.1 o 5.2, que fue el que me acabé de mencionar, y 5.3. ¿Qué es lo que trae nuevo el 5.3? Bueno, ya tenemos varios estándares de Bluetooth 5.1 o 5.2. Lo que trae nuevo en este caso es la independencia de, especialmente cuando te conectas con varios dispositivos, y es la independencia de canales. ¿Qué significa esto? Que el rango de alcance es mucho más amplio, que no voy a tener interferencias, que puedo conectar varios equipos Bluetooth al tiempo, y que al final del día la experiencia va a ser mucho más enriquecida. Uno de los problemas que tenían, no sé si a algunos de tus usuarios les pasó, cuando ustedes compraron las primeras versiones de los Airbots o todos estos audífonos pequeños, era muy común que se desincronizaran todo el tiempo. Sobre todo las primeras versiones. Esto ya no pasa tanto hoy en día porque hemos evolucionado en Bluetooth. Pero los primeros que compraron estos audífonos decían, no, buenísimo, pero la mitad de la rutina del gimnasio me quedé corriendo para un solo lado, porque no me daba. Entonces, justo estas nuevas plataformas Bluetooth como 5.3 atacan ese problema. Ya son canales independientes para muchos dispositivos, entonces ya cuando vaya al gimnasio ya no me voy a ir de lado, ya puedo correr tranquilo, no se me va a conectar mi equipo, y voy a poder hacer muchas cosas en el tema de Bluetooth. Entonces, sí, no, no, no es un error, es la realidad y ya tiene mucha compatibilidad en esta parte. O sea, fantástico realmente. Y ahora, cuando volvemos a hablar del 5G, este Dimensity tiene algo que no había visto antes, que antes que se llama 5G Open Resource Architecture Ready. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los desarrolladores pueden hacer cosas maravillosas sin tanto trabajo a nivel de conectividad 5G. Eso significa que nosotros tenemos muchísimas capacidades de inteligencia artificial. Antiguamente un teléfono tú lo conectabas, digamos, hasta antes de que existiera inteligencia artificial, que digamos que era un teléfono tonto, era un smartphone, pero a la vez era medio tonto, entre comillas, pues simplemente se conectaba a la red, a lo mejor recurso que pudiera. Este Open Source lo que significa es que nosotros tenemos muchos algoritmos de inteligencia artificial, y te voy a explicar uno súper rápido que tenemos nosotros, y es que el teléfono detecta qué aplicación estás utilizando tú. Él puede saber, ah, está utilizando WhatsApp o no, ahora se le dio por ver videos en Netflix. Él sabe qué estás utilizando y sabe qué tanto ancho de banda necesitas. Y dependiendo qué aplicación abras o no abras, él dice, pues yo no necesito tanta velocidad, entonces para ahorrar batería y hacer más eficiente mi uso, pues baja un poco la velocidad tope que llega. Es decir, la red me puede dar 300 megas, pero yo en realidad necesito 50, porque no es necesario más. El teléfono puede hacer el cálculo. Este tipo de algoritmos que ya viven en el teléfono, este es uno que hace solamente MediaTek, lo pone a disposición de todos los desarrolladores. Este lo hizo MediaTek, pero los desarrolladores pueden hacer su propio desarrollo. Es decir, no sé, si quiero hacer un equipo enfocado a gaming, por ejemplo, pues me enfoco en que la parte de conectividad para los juegos sea totalmente diferencial. Es decir, hago ciertas rutinas para que cuando corra Free Fire o PUBG o cualquiera de estos juegos que me llaman tanto la atención, el teléfono saque todo el potencial. Entonces, a eso se refiere. Se puede customizar según el teléfono que se va a fabricar. Bueno, y hay algo que me parecía súper interesante, ahora que mencionas los juegos, y es la tasa de alta frecuencia de cuadros por segundo. Tengo entendido que en este procesador, en este Dimensity 8100 o chipset, porque como lo decías anteriormente, ya es más que un procesador, hay muchos en el mismo chip, empieza a ser más alta. ¿Quiere decir que la tasa de refresco y algunas otras cosas van a tener una experiencia mucho más rica para los jugadores? Sí, y yo creo que esta flexibilidad en tasa de refresco tiene un componente que a mí me gusta muchísimo, y es que efectivamente puedo llegar a tasas muy altas. Pero algo que notamos durante la implementación de todos estos temas es que no todos los usuarios funcionan igual. Todos somos diferentes, no todos cogemos de un lado diferente, y en los smartphones y en los gustos es exactamente igual. Entonces, lo que notamos, y creo que es una de las grandes ventajas, si llega al tope, puede llegar a 168 Hz. Pero algo que interesa mucho en este chipset, y en los smartphones que lo tienen, es que tú lo puedes personalizar, especialmente en el tema de juegos, ya hemos hablado mucho de juegos, tú puedes decir, no, yo no quiero llegar a 168 Hz, porque yo estaba acostumbrado a ser más lentico. Cuando me pusieron a correr, yo ya iba trotando, y no, como que no me adapto a esta forma de jugar, y ya estoy perdiendo todo porque va más rápido, o no era lo que yo estaba acostumbrado a hacer. El teléfono y el chipset puede adaptarse a rangos variables. Entonces, de esta manera el usuario puede decir, yo configuro para que mi teléfono responda de una manera o de otra. Alguien puede decir, no, como que menos, yo quiero el tope. Bueno, si quieres el tope, puedes tener el tope. Pero si quieres menos, puedes tener menos, y ahora el usuario puede configurar. Esto en otras plataformas no era posible. Ahora sí, el usuario puede decir, ah, pues yo quiero esta velocidad, o quiero otra, o quiero configurarlo de esta manera, llegando siempre al tope de velocidad, y por supuesto, mejorando muchísimo la experiencia. Fantástico. Suena realmente como un muy buen chipset a nivel de retorno de la inversión. Entonces, solamente esperamos poderlo probar en algún momento muy cercano, porque creo que, según lo que dijiste en un principio, va a llegar a Colombia y a Latinoamérica en contados días. ¿Puedría pensar yo? Sí, de hecho ya hay por ahí algunos anuncios de una marca que ya lo hicieron oficial. Creo que las dos marcas las puedo mencionar. Una es Realme, y la otra es Poco, que ya hicieron sus lanzamientos oficiales de Diamond City 8100 para la región. Van a llegar otras, pero estas ya son oficiales. Entonces, ya podemos encontrar en el mercado algunos productos de esta serie, que cuando les diga yo el tema de cuánto dura la batería y demás, carga rápida, pues sí, es otra experiencia. Así que la invitación es a que lo prueben, a que lo disfruten, y bueno, que saquen lo mejor de la tecnología para el uso diario. Perfecto, muchísimas gracias Alex por compartir tu tiempo y sobre todo el conocimiento con la audiencia, etc. Dale, Felipe, un gusto estar con ustedes de nuevo.